La población entre 18 y 34 años de edad es la que tiene la mayor probabilidad de usar las tecnologías de información y comunicación. Además, a mayor nivel educativo, hay un mayor uso del Internet, reveló el Instituto Federal de Telecomunicaciones. El órgano regulador presentó la actualización del estudio, uso de las TIC y actividades por Internet en México, impacto de las características sociodemográficas de la población, en la ocasión 2019 en el que destacó el uso de estas tecnologías por parte de la gente más joven. Al analizar el Internet y el efecto que tiene el nivel educativo sobre su probabilidad de uso, se observa que a nivel nacional, la probabilidad promedio de que una persona en México lo use es de 65.8%. Sin embargo, para la población que no cuenta con ningún nivel educativo terminado, esta probabilidad es de 22.7%, mientras que los que tienen preparatoria sube a 88.5%, destacó en un comunicado. Esto indica que a mayor nivel educativo se incrementa la probabilidad de usar el Internet. El estudio mostró que tan solo al pasar de nivel primaria a secundaria aumenta de 41.8% a 71.4% la probabilidad de usar el Internet, de 34.7% a 70.3% de utilizar el teléfono móvil inteligente y el uso del Internet para capacitación o educación pasa de 24.2% a 45.5%. En cuanto a nivel económico, pasar de un hogar con un ingreso bajo, es decir, menor a 12.283 pesos mensuales, a uno con ingreso medio entre 12.883 y 27.307 pesos mensuales, aumenta la probabilidad de usar el Internet y el teléfono móvil inteligente en más de 20 puntos porcentuales. Es decir, pasó de 43.7% a 69.9% en el caso de Internet y de 42.8% a 65.3% en telefonía móvil inteligente. También se indicó que la población de entre 18 y 34 años de edad es la que tiene la mayor probabilidad de usar las TIC y de realizar actividades en Internet y que la población mayor de 55 años es la que menos probabilidades tiene de hacerlo. Vivir en una zona rural o urbana también es un factor determinante, ya que en el caso del Internet, la probabilidad de uso al vivir en una zona urbana es 32.5 puntos porcentuales más alta que la de vivir en una zona rural, al pasar de 40.6 a 73.1%. De igual forma, se incluyó un análisis focalizado en la población de mujeres y niñas de 6 años o más que viven en México. Entre los principales resultados se muestra que las mujeres sin educación o que únicamente cuentan con educación primaria tienen menores probabilidades de usar el Internet.